En otra información, el Ministerio de Ambiente lanzó este lunes una campaña de educación ambiental en conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Más detalles en la siguiente nota. Tras este lanzamiento, el Ministro de Ambiente, Milciades Concepción, señaló que urge fortalecer la educación ambiental en todos los centros educativos del país por medio de las guías didácticas. Es muy importante fortalecer la educación ambiental en los programas de la educación primaria, media, superior en nuestro país. Nosotros hablamos del ambiente solamente como una idea, solamente como una aspiración y no llevamos realmente en la sangre y en la conciencia lo que debe ser la cultura ambiental de nuestro país. Las guías de educación ambiental buscan orientar a los educadores y promotores para elevar la cultura de conservación y protección del medio ambiente. Son temas que hemos venido desarrollando con todas las direcciones técnicas del Ministerio de Ambiente y que muchas veces no está ligado totalmente a ese trabajo que hacen en los centros educativos, en las universidades y sobre todo a nivel del territorio. Este proyecto ayudará a diversificar los temas ambientales en los centros educativos y comunidades. Desde el Ministerio de Educación hemos venido desarrollando educación ambiental formal en los centros educativos, promoviendo esa culturalización dentro de los centros educativos, haciendo esa docencia con los docentes para promover dentro de los centros educativos y generar ese impacto que se requiere a la comunidad. Este manual es el resultado de la Política Nacional para la Ciudadanía Ambiental. Lizeth García, Econews.